Tienen un nuevo Líderus en sus doferoles, este es talla treinta y seis. No es cierto, soy treinta y cuatro. Y ahora mi juego favorito. Fija al Lusin con una barra. Rodados de lava. Mi segundo juego favorito es el vagabond. ¡Me encanta! ¡Espera! ¡Puedo hacerte útil! ¿Y si necesitas un riñón o un sustituto para eventos aburridos a los que debas asistir? ¿Otro riñón? ¡No! ¡Ay, no! ¡Fuuuucción! ¡Ja! ¡Sí! Puedo notar que su instinto de pelea es bastante decoroso. ¡Cara de gato calvo! ¿Quieres pelear por un tonto pudín? ¡Eh! Parece que ha llegado el momento de que Gotem se enseñe buenos modales y te mande al suelo. ¿En serio creen que unos niños podrán contra mí? Solo son unos novatos. ¡Aaah! ¡Cállate silencio tonto! ¡No lo hagan! ¡No tienen idea de lo poderoso que es! ¡Aaah! 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 ¡Nos sentimos! ¡Aaah! 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 Bueno basta ya de juegos. Es hora de que Isla Dimensión se ha conquistado. Vaya nos volvemos a ver Dragon Red le estás lista para morir de nuevo. Esta vez te derrotaré sin importar lo que pase aunque eso me cueste la vida. Solo es eso Miles. Un salto de fe. Aurora Re Martín Tiene que ir con esta. Un salto de fe. Tiene que ir con út'. ¡Neclar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!